Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado, ya a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras Para no hacerme tanto daño, tanto daño Y yo sigo temblando De la mano y con mucho cuidado Me besaste en silencio Donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Si yo estoy temblando Y llorando Me había jurado Que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome, suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú solo dices Voy a colgar Subtitulado por Jnkoil